La prensa refleja a diario la criminal actividad de los desconocidos de siempre. ¿Quiénes son esos temibles bandidos que la prensa define con tan oscuras palabras? Quizás si algún día llegan a caer en manos de la justicia, descubriremos que son individuos como estos. César Bellucci, llamado Saratoga. Miquel E. Carruso, llamado El Siciliano. Cosimo Proietti, llamado El Largo. Mario Angeletti, llamado El Bola. Tiberio Rossi, llamado Manos Ligeras. Pepe Valentini, llamado El Pantera. Y por último Dante Cruciani, llamado El Profesor. Un scalpello. L'altro l'ho dato questa mattina a quella famosa equipe milanese. Sai, quella della giovederia svizzera. È stata una settimana di lavoro, eh. Di gran lavoro. In cinque giorni dovuto dar via tre batterie complete. Modestamente, grazie mio, che è una grande ripresa. Uy, la bulla romana. Pero por ahora la justicia revela su impotencia ante la peligrosa oleada de criminalidad que aflige a nuestra ciudad. Los desconocidos de siempre están guiados por un genio del delito que conoce todos los secretos de la delincuencia científica. Un hombre cuyo puño no perdona. Los desconocidos de siempre forman una banda de hombres duros ligados por una ley despiadada. Bé, allora mi dispiace, ma qui vige la legge del manga. E sta attento, Onnetto, mi hai rovinato il tiro. E tu mi hai rovinato un occhio. Voy a molle. Dimi un po', raga solo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui di Mario ce ne so cento. Mol si va bene, ma questo l'è uno che ruba. Sempre cento so. Io vorrei sapere, ma come la veste sta povera creatura? E che sono queste mutande? Le mutande mie. Ah. Non ci possiamo vedere ancora? Eh? Eh no, perché oggi viene anche il mio fidanzato di Brescia. Ti voglio dire che non mi va che ti sposi quel buzzurro. Non ti permetto. Ai 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 ai, Dio che male, ai ai. Ai ai. Non ti metti un posto all'ospedale perché ti ci mangiamo noi. Ah, non lo sapete, in quanto. Eh, ma te bastoniamo una volta sola. Non ti metti un posto all'ospedale. Non ti metti un posto all'ospedale. Non ti metti un posto all'ospedale. Un modo para abrirla es el de la dinamita, el sistema que usaba el famoso FU-CIMI ¿Qué es el cinesio? ¿Veneziano era? FU sería que moría. CIMI es el cognome, ¿no? Poveras, son tornadores con toda la cassaforta. ¡Has miedo de que hemos roto la canela del gas! Le rogamos que no entramos en los últimos cinco minutos de este filme de ritmo angustioso y que no cuenten a sus amigos el sorprendente desenlace del atraco del siglo realizado por los desconocidos de siempre. Gracias por ver el video.